hola muy buenos días a todos bienvenidos a otro vídeo más pues hoy miren qué bonito está el día hoy es un domingo estoy muy contenta porque hoy está muy fresco y aparte de que está muy fresco estoy contenta porque hoy vino mi hermana de chicago y vino a acompañarme a la iglesia ella vino a visitar a su hijo que está aquí en los marín y vino aprovechó para estar aquí conmigo quiere saludar y saludos a todos los seguidores de sus y efraín en buena hora que se encuentren bien saludos y bendiciones para todos y miren pues aquí vamos vamos saliendo de la iglesia está hoy muy bonito espero que tengan un día maravilloso todos 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 los seguidores y todos los nuevos suscriptores y pues aquí vamos vamos saliendo vamos ahorita a ver qué vamos a buscar ahora para desayunar como les digo me encuentro muy feliz y vamos ahorita ahorita les grabamos otro poquito otro poquito más saludos para todos para todos saludos también para mi sobrina a rey si para su esposo carlos y también para mi hermana este que está ya también en chicago para brenda reyes y antonio reyes y toda su familia para todos para todos saludos vamos a buscar el bacon a ver si lo encontramos aprovechamos a venir ahorita la tienda ahorita está un poquito más desocupado vamos a seguir comprando unas cositas que ocupamos aquí está aquí está el bacon a ver el tocino a ver vamos a buscar a ver vamos a buscar aquí cuál es el indicado para parece que ya lo encontramos vamos a seguir buscando para cocinar saludos para lucia gonzález también para tele polino vamos al área de las verduras porque vamos también a tomar unas verduras vamos a agarrar cilantro rábanos cebollitas aquí andamos comprando las carnes para cocinar algo rico aprovechar que está aquí mi hermana para cocinarles vamos a cocinarles vamos a hacer una receta vamos a cocinar algo acompáñenos aquí en la tienda ahí están las bolsas ahí están ahí atrás aquí miren ahora nos tocó pagar aquí en la en la caja registradora nos estamos entreteniendo un poquito más porque se atora pero aquí nos vamos a enseñar porque de aquí en adelante así es como se tiene que estar pagando ahora vamos a embolsar las cosas ya están aquí está el carrito vamos a ir hasta aquí nada vamos ahora se vuelve a cabo ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Abrala! Aquí acabando de hacer las compras. Para hacer ahorita, vamos a cocinar. Aquí ya mi hermana está preocupada porque dice que en la casa nos van a estar esperando con hambre porque ya es tarde. Salimos de misa y venimos a la marqueta. Ya ven que es bien entretenido entrar, comprar y andar escogiendo las cosas. Pues vamos a seguir. Ya llegamos de la marqueta. Estamos disfrutándonos aquí con Elizabeth. Nos estamos disfrutando un café. Para hacer de almorzar. ¿Cómo te sientes Elizabeth ahora que estás aquí en la casa que viniste? Contenta. ¿Estás contenta? Me da gusto porque también vino con su hijo y con su esposo. Mi cuñado Emilio. Emilio Sánchez. Saludos para mi cuñado también. Y pues tenía tiempo que no venía y ya ahorita vino a ver a su hijo que está aquí en Los Marín y aprovechó para venir a darme una vuelta también. Venir aquí a mi casa. Aunque es corto el tiempo, lo estamos disfrutando porque pues no más vino que por tres, cuatro días. Cuatro días. Y pues ahí andamos. Que el día se nos hace cortito. Pero lo estamos disfrutando, ¿verdad, Camila? Sí. Aquí disfrutando y tomando. Miren, estamos bien preocupadas comiendo, tomando el café con un pan. Dicen que el pan es bueno para las penas. Las penas con pan son buenas. Me da gusto que hayas venido y ojalá que no sea la primera ni la última, sino al contrario. Que sea, bueno, la primera no porque ya habías venido. Ya habías venido. Hace mucho tiempo, pero ojalá que sigas viniendo más seguido. Primero Dios. Y que dures más tiempo. ¿Verdad? Sí, primero Dios. Aquí vamos a venir en noviembre para que mi hermano me festeje mi cumpleaños, como dijo. ¿Oh, sí? Oh, ¿vamos a tener party? Sí. Me voy a poner mariachi y... Oh, te digo que te va a celebrar. Entonces vamos a venir para estar otra vez todos en reunión. Ayer le dije a mi hermano Javier que más o menos para la fecha que vengo, primero Dios. Y para que estemos todos unidos, todos reunidos, porque somos poquitos, somos seis, pero el rato que estemos que lo disfrutemos bien unidos todos. Muy bien, pues me da gusto que te hagan, ya te propusieron que te van a hacer el cumpleaños. Qué bueno. Me da gusto. Y que no nomás sea ese que el que te celebre. Que siempre estemos unidos, aunque no haya... Party. Aunque no haya festejo ni nada, con que estemos unidos y estemos saludables, con eso para mí el saber que ustedes están bien, para mí es algo que me deja tranquila estar bien también. Si ustedes están bien, yo voy a estar bien también. Me da gusto y pues primero Dios, aquí los esperamos por en noviembre, que vengas. Los esperamos. El Día del Turquen. Ah, muy bien, me da gusto. Qué bueno. Bueno, ¿te acuerdas cuando mi mamá, antes para poder salir, que queríamos salir al jardín o a la plaza, teníamos que hacer el quehacer de la casa, sobre todo a mí que me dejaban, que tenía que lavar? Una lavar y la otra planchar. Si no, no teníamos salida. Teníamos que hacer el quehacer de la casa para poder salir, si no salir al jardín o a la plaza. Teníamos que, como allá se acostumbra, que los domingos quieren salir al jardín o a pasear, pues el domingo es día de salir. Y para poder salir a la plaza o al jardín, no sé cómo le llamen ustedes. Este, nos decía mi mamá, si no acaban del quehacer, no van a salir, pues estábamos en briega. Haciendo todo rápido para dar salida. Para salir, porque pues cuando ya uno tiene novio, quería uno salir rápido y estar, no perder, uno tampoco ver al novio ese día. Y yo me acuerdo que me ponía, me tocaba que lavar la ropa de toda la semana, de todos, porque yo trabajaba de secretaria. Y entraba desde las 8 de la mañana y salía hasta las 8 de la tarde, de la noche, pues no tenía yo chance de lavar en la semana. Y mi único descanso que yo tenía era el domingo. Así que desde tempranito tenía que ponerme a lavar la ropa de todos mis hermanos y de todos, para poder yo salir con Efraín, si quería verlo. Si no, no había salida. Y a mí me ponían a cuidar la tienda todo el día, la con azufo. Teníamos una pequeña tienda con azufo de campesinos, pero tratábamos de cuidarla y de que subiera más la tiendita, porque era en casa. Pero la cuidábamos tanto, porque era algo que nos ayudaba para salir adelante. Porque mi mamá trabajaba mucho, entonces una trabajaba, la otra cuidaba la tiendita. Pero a veces tenemos hermanos que uno quisiera que suba a la tienda, pero los hermanos... Hay otros hermanos que no, ellos quieren que bajen, porque sacaban dinero a escondidas del cajón donde se guardaba el dinero. Otros sacaban las caguamas, los cartagones de cerveza. Entonces, en vez de subir, bajaba, pero mi mamá trataba de hacer lo mejor para darnos algo mejor a nosotros también, pero todos los hermanos somos diferentes. Pero gracias a Dios que estamos unidos con la bendición de Dios. Ya no tenemos a nuestra madre, pero bendito Dios que crecimos y somos personas de bien. Y estamos unidos, todos retirados, cada quien por su lado, pero estamos unidos. Unidos, bendito Dios, y todavía aquí Diosito nos tiene, todavía crecimos, cada quien hizo su vida. Pero aquí estamos unidos, a pesar de que ya no tenemos a nuestra madre, ya no hay esas reuniones. Si seguimos, no la tenemos, pero si seguimos reuniéndonos. Pues, yo pienso que lo mejor que puede haber es esa armonía familiar, estar siempre unidos, en las buenas y en las malas. Y no le hace que viva uno humildemente, porque nosotros somos muy humildes. Y aunque vivamos humildemente también, pero con un corazón bien grande. Bien grande, todos tratamos de estar bien unos con los otros. Y pues, como les digo, las diferencias siempre hay, esas nunca se acaban. Pero lo bueno de todo es que no somos rencorosos. Que tratamos de estar unidos, porque somos poquitos. Sí, somos seis, pero quedamos chiquitos, huérfanos. Y aquí estamos siempre visitándonos, viéndonos, con ese... Pues, nos vemos con mucho, mucho, mucho cariño. Tratamos de estar, pues, siempre al máximo, disfrutar. Mientras se pueda, disfrutar. ¿Algún saludo que quieras mandar, hija? Les mando saludos a todos los de Radford, a mis amistades de mi trabajo. Que me desearon que me divirtiera y estuviera contenta con mi familia y que disfrutara mi hijo. Y lo estoy haciendo, estoy contenta, estoy disfrutando. Y les mando saludos a todos. Todos los que estaban contentos porque yo venía, porque casi nunca salgo. Pero ahorita me siento más segura y más tranquila por mi hijo, que está haciendo su gran esfuerzo para que yo ande viajando para allá y para acá. Y así me siento contenta de estar viniendo a ver a mi familia, a mis primos, a mis tíos. Eso es lo que yo deseaba siempre. Y ahorita, pues, es mi primera vez que vengo con contenta y con seguridad, más que nada. De que, gracias a Dios, ahorita ya no se me va a dificultar venir a verlos más seguido. Porque eso era lo que se me dificultaba, no estar con ellos, de venir con miedo. Pero ahorita ya no tengo miedo, ya estoy bien tranquila y voy a seguir viniendo más seguido con ellos. A reunirme y a disfrutarlos. Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Así es. Y la razón por la que ella habla de que se siente que viene, a lo que ella se refiere, déjame decirles, hija, aclararles que ella a lo que se refiere es que se siente que viene ya un poquito ya más segura, es porque por medio de su hija, de su hijo, gracias a Dios, ya le dieron su permiso, ya le van a dar sus papeles, primeramente Dios, porque su hijo está en los marín. Y por eso ella habla de sentirse un poquito ya más segura, de que no viajaba antes, por temor. Pero ya ahorita es a lo que ella se refiere, que se siente ya un poquito más segura. Y por lo que más contenta se siente, porque el cambio que tuvo con su hijo fue de que se vino para acá, lo mandaron aquí, aquí a San Diego. Y pues nunca se había separado de él y ahora pues sí le tocó separarse, pero gracias a Dios que ya hoy pudo venir a verlo, pues claro que la separación, cuando uno nunca se ha separado y el cambio de que se separa a uno es un cambio drástico, ¿verdad? Sí. Y uno de madre, pues a sus hijos no quisiera uno nunca dejar de verlos, pero ellos tienen que volar, tienen que también ellos salir adelante y tenemos que dejarlos que vuelen para que ellos también... Que sean a alguien, a una persona de bien y que todo les salga bien, primero Dios. Así es, primero Dios, este Diosito lo va a llenar de bendiciones y lo va a bendecir y lo va a proteger, te lo va a cuidar y uno lo pone en manos de Dios y ellos van a estar bien, nuestros hijos, porque también ellos tienen que, ahora sí que los tenemos, cuando los hijos crecen, tenemos que dejarlos que vuelen para que ellos también, pues sepan cómo, ahora sí que... Valorar la vida más que nada. Valorar la vida y tener conocimiento, porque no siempre uno puede estar con ellos, entonces ellos tienen que de alguna manera ir conociendo el mundo para saber lo que hay y valorar la vida más que nada, porque a través de cómo va uno explorando el mundo, va uno conociendo, va teniendo errores y va aprendiendo uno, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque... Para mi hijo fue un grande cambio porque él siempre lo ha tenido activo en el fútbol y es su deporte favorito y él por sus padres hizo todo este sacrificio que le cambió la vida de la noche a la mañana porque todo mundo sabe que mi hijo es muy buen deportista y le cambió su vida de la noche a la mañana por ir a los marines y por hacer el sacrificio para que sus padres estén bien y el primero Dios nos va a sacar adelante de todo. Él dice, mami, yo les voy a dar una vida mejor, todo lo estoy haciendo por ustedes, ¿para qué? Para tener y estar juntos siempre. Y tengo a mi hija, Reisy, que también tengo dos nietos. Los hermosos nietos. Y los quiero mucho y trato de siempre estar unidos con los dos. Uno, ella ya se me casó y también me dolió cuando se me fue de la casa. Es duro para mí porque estoy acostumbrada a mis hijos. Ahorita mi casa pues se siente sola porque no... Nomás estamos su papá y yo. Y hace falta el ruido de los niños. Me lleva a mis nietos, los disfrutamos. Y tratamos de darles lo mejor también. Igual como a mi hija, a mi hijo también siempre tratamos de darles lo mejor. Por eso es que yo casi nunca doy salidas porque quiero darles lo que yo no tuve. Aunque mi mamá siempre fue una luchadora, una guerrera. Trató de darnos lo mejor. Y cuando uno tiene sus hijos es cuando uno sabe cómo entender a las madres. Por qué a veces nos dicen no. Por qué a veces nos ponían cosas como yo a mi hijo que dice siempre me castiga, Leo. Si no haces esto, no vas. Si no haces así, mi mamá era con nosotras. Pero es por el bien de nosotros. Ahora entiendo que todo lo que mi mamá nos decía era por bien para que nosotros, a pesar que quedamos huérfanos solos, hemos luchado y hemos trabajado siempre para sacarnos adelante. Todos estamos unidos y todos nos apoyamos. Y hemos salido adelante gracias a Dios. Porque Dios es grande y no nos deja. Así es. Y así vamos a salir adelante todos y nuestros hijos. Y así va a ser con el favor de Dios. Bueno, pues saludos para todos. Saludos a toda la familia, donde quiera que estén. A mis hermanos, a mis hermanos, a cuñados, sobrinos, a toda la familia. Pues aquí estamos. Y pues muchas gracias por haber venido. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Disfruta de tu cafecito. Muchos saludos para la familia de mi padrino Efraín, que él siempre ha sido una gran persona. Mi mamá era su adoración. Él se la tuvo que ganar porque mi mamá era dura, era fuerte. Pero él con su grande corazón se la ganó. Y siempre lo quiso como, yo pienso que hasta como hijo, porque siempre estuvo apoyándonos en las buenas, en las malas. Y todavía. Y siempre, nunca nos ha dejado. Él siempre está con nosotros, su mamá especialmente, toda su familia siempre han estado con nosotros. Yo les agradezco todo lo que hicieron por mi madre. Y a mi padrino, yo lo quiero bien mucho porque nunca nos ha abandonado. Diles quién es tu padrino. Disculpen que los interrumpan, pero su padrino es Efraín. Mi padrino es Efraín Gallardo y es que es padrino de todos mis hermanos. Porque, como les digo, él se ganó a mi mamá y mi mamá para todo. Ella sabía que si ella llegaba a faltar, él no nos iba a abandonar. Para todos salíamos de la escuela, salíamos de mis 15 años, de todo. Luego, luego, el primero que ponía para padrino era mi padrino. Ella decía, a él, a él, a él, porque sabía que estábamos en buenas manos con él. Nunca nos ha abandonado, siempre nos apoya, siempre nos ayuda, nos da consejos. Y ese gran corazón que tiene, todo mundo lo sabe que él es una gran persona. Su corazón es bien noble y bien sencillo. Así es. Así es. Gracias, gracias. Pues ahora sí que yo también, pues ya que estás diciendo eso, en realidad has sido un buen padre, un buen marido, un buen compañero. Ahora sí que cualquier opinión, cualquier cosa, pues nos acercamos. Mis hermanos, mis hijos, siempre le piden su opinión, siempre contamos con él. Y sabemos que siempre nos ha apoyado. Desde que mi mamá vivía, él nos apoyaba en todo, en todo. Entonces, pues gracias, gracias, Eli, gracias por tus bonitos comentarios que tienes de Efra. Igual, pues yo lo quiero mucho y también, pues siempre ha sido, como les digo, un buen marido y esperemos que así siga. Gracias, gracias. Bueno, pues estamos aquí, Eli, ya se acabó el cafecito, vamos a cocinar. Vamos a dar por terminado este video. Y, este, ay, discúlpenos, pues somos, somos débiles de sentimientos, ¿verdad? A mi hermana le llega el sentimiento porque, pues viene de muy lejos, viene a ver a su hijo. Y, como les digo, el cambio para ella fue drástico, para mi sobrino también. Ah, pero todo bien, todo bien y todo por una buena razón, ¿verdad, hija? Todo por una buena razón. Está ella aquí, está mi sobrino aquí por una buena razón. Entonces, este, ay, discúlpenos y discúlpenos por sus sentimientos que se le debilitan. Y, pues saludos para todos, esperamos que les guste nuestro video y saludos para todos, bendiciones, que tengan un bonito fin maravilloso de semana. Y esperamos en el siguiente video. Bye, bye. Bye. Las quiero, las quiero, las quiero. Yo también. Gracias, como dice Maiko, las quiero, las quiero, las quiero. Te quiero mucho. Eso dice su nieto de mi hermana. Te quiero mucho, tía. Te quiero, te quiero. Saludos, Maiko. Adiós. Y Ariel también, saludos.